Hola familia, ¿cómo están? Espero que muy bien. Pues miren, yo vengo aquí preparado para dar un chapuzón y además estar un rato en un lago que nunca me esperé. Está a tres minutos, cuatro minutos de un cosco que hay por esta región en donde me encuentro ahorita, que es la ciudad de Aldelgrub. Y miren nada más, quiero mostrarles justo donde voy a tomar esta tarde solecito y un rico chapuzón. Antes de mostrarles el delicioso o maravilloso lugar, quiero invitarlos a que por favor se suscriban a mi canal si es que no lo han hecho o me ayuden por favor a que otra gente se suscriba para que yo pueda llegar a mil suscriptores y entonces YouTube me permita hacer transmisiones en vivo. De otra manera, pues seguiré grabando y no importa, también está bien, seguiré mostrándoles lugares hermosos de este planeta azul. Y ahora sí, sin más ni más, quiero mostrarles el lugar que acabo de descubrir por primera vez y que está bien, bien accesible y bien cerca aquí dentro de una zona urbana. Miren nada más esto. ¿Qué tal? ¿Cómo ven este lugar? Vean el color del agua. Espero que se pueda captar bien. Hoy tenemos una temperatura de 28 grados centígrados, realmente muy agradable. Y sin duda estoy muy bendecido el día de hoy porque pues el destino me trajo a este lugar. Vean la gente en sus inflables y quiero mostrarles de este lado. Hay una playita, pero a la playita que está de este lado creo que es la que yo escogí y voy a estar. Miren nada más. Pero ojalá la lente de esta cámara esté captando ese color verde, casi turquesa que tiene este lago. Justo allá miren, allá me voy a instalar y voy a estar disfrutando al máximo. Muy bien, bueno pues acompáñenme y seguimos en breve. Bueno pues después de caminar unos cuantos pasos, digamos que caminé unos 500 metros, quizá unos 800 metros. Empecé a darle la vuelta a este laguito y entré justo entre estos matorrales. Hay un pequeño caminito y miren lo que me encontré. Vean esta pequeña área que está súper privadita y va a ser el lugar ideal para estar. ¿Qué les parece? Aquí voy a poner el zarape, la silla y efectivamente a disfrutar. Que por cierto miren aquí tengo un invitado de lujo. Efectivamente va a estar conmigo nadando y de aquel lado pues hay más gente. Pude observar que hay pequeños lugarcitos como este en donde pues la gente escoge para estar. Miren a ver si allá al fondo se nota. Ahí hay personas que escogen así entre los árboles pues bajar hacia ese lago y estar un poquito más privado. Muy bien, bueno pues esto es el día de hoy. Así iniciamos agosto 2022. Hoy es primero de agosto así que quería compartirles este pequeño tiempo y lugar que voy a disfrutar. Miren el cielo también espectacular. Y pues bueno siempre se agradece con esta temperatura que yo creo que ahorita ya son 30 grados centígrados una vez más. Pues disfrutar estas aguas pues no cálidas pero si bastante refrescantes. Muy bien, sin más por el momento voy a seguir instalándome aquí. Ya instalé aquí el lugarcito y miren como quedó. Aquí es exactamente en donde voy a disfrutar la tarde. Ahí está el zarape. Muy bien, ahora sí ya nos vemos la próxima. Adiós.